Muy buenos días, en estos momentos la Presidenta de la República, Dina Boluarte, acaba de llegar al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde va a recibir un balance de las acciones realizadas en las últimas horas en las zonas que se han visto afectadas por las lluvias en el norte del país. En imágenes podemos apreciar a la Presidenta de la República, acompañada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Jefe de INDECI, quien en estos momentos empieza ya con el balance que viene realizando el INDECI en todas las zonas afectadas. Escuchemos. ...que se tiene que accionar a través de los gobiernos regionales, gobiernos locales, en la administración del proceso de respuesta y como consecuencia de ello, de la emergencia. Al término de la sesión ya se hará el pronunciamiento sobre las acciones que se tienen que llevar a cabo. Quisiera yo ceder la palabra al Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el Señor General Carlos Llanes, en las cuales va a indicar cuál es el estado circunstancial y las acciones que se vienen llevando a cabo desde la plataforma del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Muchas gracias. En estos momentos va a ser el uso de la palabra el Jefe de INDECI, General Carlos Llanes. Presidenta, no sé si puedan acompañarme acá un momento. Se va a dar a conocer todas las acciones realizadas en las últimas horas. Hoy tenemos el aviso 046 del CENAMI, que ha sido difundido a todas las autoridades locales y regionales, donde se puede apreciar que tenemos lluvias intensas entre el domingo 12, el día de hoy, hasta el martes 14 de marzo, particularmente en toda la costa norte hasta la región de Huancabelica, por lo cual debemos continuar alerta ante esta situación, particularmente las autoridades que tienen activada su plataforma de defensa civil y el grupo de trabajo las 24 horas del día. Asimismo tenemos el aviso sobre activación de quebradas, donde prácticamente toda la costa norte y la parte central tiene activación de quebradas. Ese es un aviso corto plazo que vence hoy día y que seguro el día de hoy el CENAMI va a sacar antes de las 13 horas el nuevo aviso con la nueva posibilidad de activación de quebradas en todas las regiones del país. Acá mismo también vemos en este cuadro la situación de los ríos, qué situación se encuentran, están algunos en umbral blanco, amarillo, naranja, y los que más nos preocupan son los que están en umbral rojo. Por favor, pincha. Este es el hidrograma del río Chicama, que actualmente está en el umbral rojo, y que las autoridades pertinentes están tomando las acciones correspondientes porque esta situación va a generar inundaciones en las zonas inundables de su caudal. Igualmente acá tenemos la situación de Iacu, que se encuentra frente a la región de Lambayeque, la libertad, y viene causando el incremento de humedad, inyectando humedad a la zona norte del país, y lo que produce es las lluvias intensas que se vienen realizando en toda la región norte y centro del país. Para terminar, señora Presidenta, acá a la izquierda. Por favor, señora Presidenta. Tenemos el reporte ejecutivo de los daños del inicio de temporada de lluvias hasta el día 12 de marzo, donde podemos apreciar la cantidad de damnificados, más de 12.000 damnificados, 49.000 afectados, 59 fallecidos reportados hasta el día de 12, 57 heridos, 8 desaparecidos, 1.326 viviendas destruidas, 3.173 viviendas inhabitables y 21.682 viviendas afectadas. Y todo lo referente a infraestructura, entre aulas, establecimientos de salud destruidos, afectados, puentes, canales de riego, carreteras afectadas. Esta situación, hay que tener claro, no es del último mes, es del inicio de temporada, que ha sucedido desde el principio de septiembre hasta la fecha. Esa es la situación de los daños registrados hasta el momento en el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, el SINPAC. Eso es todo lo que quería informar, señora Presidenta. Y les paso al señor. Muchas gracias, señor General. Quería complementar... Sí, nos ubicamos. Quería complementar una información. Si bien es cierto, el día de ayer, con presencia de la señora Presidenta y varios ministros de Estado, representantes del Congreso de la República, personal técnico, nos hemos dirigido desde la zona de la región de Tumbes hasta la zona de la región de la Libertad. También tenemos conocimiento y las acciones que se van a llevar a cabo como consecuencia de la interrupción de la carretera en la localidad. Como todos ustedes ya tienen información, el río prácticamente ha hecho y ha ocasionado que se deteriore y se colapse el puente que estaba sobre el río Casma en esa zona. Por lo tanto, se está disponiendo por acción desde el Gobierno Nacional que se desplace a la zona la señora Ministra de Transportes y Comunicaciones con su equipo técnico y un equipo del Instituto Nacional de Defensa Civil para hacer la evaluación de daños y las necesidades sobre la población que se ha quedado estacionada y guardada en dicha zona. Eso se va a hacer en las próximas dos horas y eso va a servir para complementar la ayuda. Y a la señora Ministra de Transportes y Comunicaciones, como consecuencia de la evaluación que va a llevar en la zona, se va a dar la información correspondiente a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos la palabra del Ministro de Defensa y en estos momentos la Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros darán inicio a lo que es la instalación del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Gracias. 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 Gracias.